Música En el arco con el número 12 Sebastián Torrico, el 27 Jalil Elías, el 6 Federico Gattoni, el 3 Cristian Zapata, el 22 Gabriel Rojas, el 5 Jason Gordillo, el 42 La Joya Agustín Martegani, el número 26 Nicolás Fernández Mercado, el 10 Ricardo Centurión, Cazaca 29 para Nicolás Zubita Fernández y con la número 11, Adán Barreiro. Música 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 El árbitro principal será Marío Herrera, el asistente número 1, Javier Lucía, el asistente número 2, Diego Martín, el árbitro del bar Héctor Paleta. Dejame decirle Martí que viene acompañada con la lluvia esto. Música 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 Se abrió, nos habla con el asistente en el time 4. Les desea suerte aftores Más retocante que ya va de campeonato de parte que se murió El bonito que hay retrocedido con el rey con la doña de canina que viene por el rey no salve C'era bien escrita a la gente colombiana Que abre el panorama de izquierdo para la gafia de Roca Roca que le pone como salvante a los alcaldes de San Lorenzo Presiona de a poco... ¡Valeiro! ¡Cintro de Lumento! ¡Valeiro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Gol!